Desde el Congreso Nacional, el diputado Javier Hernández, miembro de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, pedirá en forma urgente la reparación del puente Maile, ubicado en el sector rural de la comuna de San Pablo, y que fue arrastrado por las aguas de un estero como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas en la zona. Si bien es un puente pequeño, este viaducto tiene la particularidad de ser empleado por pequeños y medianos agricultores que a través de esta vía sacan su producción hasta los centros urbanos de la zona, por lo que se requiere de su pronta reposición, sostuvo Hernández. Pero también el legislador expresó su preocupación por la inundación que afectó la calle principal de la vía rural de Pichil, en la comuna de Osorno, pidiendo al Ministerio de Obras Públicas, mediante la Dirección Regional de Vialidad, una solución definitiva que permita contener las aguas, evitando los anegamientos ocurridos y que incluso afectaron a viviendas. Por último, el diputado Javier Hernández afirmó que como consecuencia de la gran cantidad de obras que se están ejecutando en el centro urbano de Osorno, especialmente con la intervención de calles y avenidas, pedirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo un acabado estudio para reducir los anegamientos que se registran en sectores como ovejería, franque, ragüe alto y otros sectores.